bienvenidos al último partido de fase regular de la leg misfits contra fanatic un todo o nada para los fanáticos que si ganan pues se meterán empleos que está que está muy bien pero si pierden se quedarán fuera por primera vez en la historia de la organización lo cual también les dejaría aterrar fuera de los mundiales estoy muy terso no sé quiero decir es una partida que puede ser histórica por muchas razones en el sentido de que primero para empezar una que seguro es el hecho de que va a ser la última partida de fase regular que juegue misfits si esto es confirmado porque a partir de año que viene no están no están en la ley va a estar a heretics en su lugar o sea que es la última vez que veremos a los de misfits jugar un mejor de uno en la ley a lo mejor llegan al mundial y todavía duran un poquito más como organización con la ley pero la ley ya estará y luego claro fanatic como bien dices siempre ha estado en los play y de hecho normalmente suele llegar incluso al mundial de perder esta partida se quedan fuera de los play y automáticamente da igual lo que pase y estaría excel y vitality los dos dentro de los play y os no habría desempates tenemos todo resuelto y nos vamos si gana fanatic la cosa que es un poquito más picantona porque resulta que mi fanatic puede ser un partido divertido y si gana fanatic tendríamos dos en el día de hoy porque empatarían en la tabla entre cuarta y quinta posición con número de victorias a segunda vuelta igualada con enfrentamiento directo empatado con lo cual tendríamos otro misfits fanatic por la cuarta plaza después no sé el orden porque no sería el único partido de ese empate tendríamos otro entre excel y vitality se jugará el excel vitality antes como venido para dar un descanso también es verdad que es el partido de máximo drama si sucede porque eso sí que es un duelo a muerte donde el que pierda está afuera y el que gane dentro pero también puede ser que misfits gane esto y se acabó hoy estábamos comentando antes de antes de volver antes de irnos a la pausa perdón que esta ha sido una de las temporadas de de lec cuyo campeón de fase regular menos victorias ha tenido y nos lo ha confirmado un usuario por redes sociales muchas gracias efectivamente es la temporada con con menos victorias en fase regular desde el boom si hay que matizar incluso todavía más en el sentido de que es el equipo que ha quedado primero con menos victorias de la fase regular pero no es el equipo que ha quedado primero en fase regular con menos porcentaje de victorias eso es diferente alguno está diciendo cómo funciona esto en los años del pleistoceno es decir 2013 2014 se jugaba a 28 partidas la fase regular éramos menos equipos éramos solamente ocho pero se jugaban a cuatro vueltas con super wicks loquísimas donde todo el mundo jugaba como dos o tres partidas ese mismo día que era muy divertido no tanto si era jugador la cosa está en que los que ganaron aquella época un por ejemplo un lemon dogs que jugaba mizi también ganó la fase regular con 18 victorias en 2013 de verano pero el porcentaje de victorias era menor porque quedaron 18 10 entonces esos son de los más bajos como enlaza esto en el día de hoy pues quien es el mundo además de mí si estaba nunca que está muy interesado en esta partida del día de hoy porque depende de volver a play ellos donde mis fits está jugando desde el lado azul bueno y fanatic desde el lado rojo él realmente pase lo que pase tiene otra oportunidad como mínimo si estás en los mejores de cinco o juegas un desempate por estar lo mejor de cinco efectivamente no como mínimo o bueno o muy bueno nosotros aquí lo que tenemos es una situación de drama de viejos compañeros de equipo de ceo y razork cara a cara por la última plaza de players para en el caso de fanatic ya está totalmente chilling diciendo yo ya he hecho mi trabajo hecho mis deberes tuvieron un inicio de temporada absolutamente nefasto pero se recuperaron como el mejor de los equipos sinceramente después de ese de ese 0 5 fue 0 4 0 4 pero claro es que han llegado a ir 10 6 con un parcial de 10 2 y desde que metieron a fansara cinco victorias consecutivas perdieron ayer por primera vez contra el equipo de g2 partidas madres y la partida rápida están enseñando el twisted fate de los fans de fanatic muy tensos pero también por un lado eso por otro lado han piqueado ceri lo han conseguido el personaje del día de ayer que rompió todos los récords no he visto a una persona hacer 90.000 de daño en una partida excepto el día de ayer pero efectivamente zanzara que no juega a personajes muy complejos va a sacar la vi no quiero molestar a nadie con mi comentario pero de momento me está usando mucho el draft de misfits yo estoy muy de acuerdo contigo el draft de misfits ilusiona bastante tienes condición de victoria la parte de arriba con esa buen tienes una vi que debería anular por completo hacer y en general a todos los campeones con alta movilidad como puede ser perfectamente ari tienes así ver que lo comentábamos en la partida de antes probablemente la mejor tiradora del parche seguida de muy cerca por esta por esta serie y con esto saltamos a la segunda fase de baneos donde fanatic se ha quitado el sailas de bceo yo creo que van a tarjeta banear la calle central precisamente para que la joyita no les ponga las cosas complicadas vamos a ver qué es lo que puede sacar porque al final el repertorio es amplio hemos visto el banda cali que no es precisamente habitual y el van de sailas que sí que puede tener un poco más de interés pero es que claro también está a ciri leblanc baneada vamos a tener que buscar un poquito más en cuanto a la champion pool que ha sido siempre una de las facetas por cierto más criticadas de nuestro amigo el humanoide en el carril central sigue habiendo personajes como oriana disponibles que es verdad que no son muy meta a no ser que te llames jizuke y juegas en giants pero que igualmente es una opción interesante históricamente hablando para humanoid tiene la área disponible pero la podría jugar bceo enfrente lo digo más que nada porque el macho se lo puede conocer y es lulu le sabe hombre no quiere el lulu si bien entiendo también sabe el poder destructivo de esta campeona y ayer casi pierde la partida fanatic ya pero hasta que polimoz claro es que supongo que lo que quieres hacer es piquear un counter pick a la buen ahora en la cuarta selección del lado rojo y dejar el counter pick agilizar en la posición de support porque si no podías haber hecho el pick de lulu tú que ayer te fue bastante bien y luego jugar un top pero claro ya sabes jungla sabes top laner del equipo rival tampoco les ha gastado valor estoy viendo el futuro a ver tengo miedo se apique a agilizar un pike a pasar esto en una partida de todo o nada si va a piquearse agilizar un pike yo creo que sí está caleándolo ya está diciendo llamato déjatele movidas a mí no me yo creo que los fans de fanatic prefieren va a ser rana me encaja muy bien y te va a decir yo creo que los fans de fanatic tienen más miedo al cilean de gilisand que al pike de gilisand lo cual es raro de decir los fans de fanatic tenían más miedo del twist a fade humanoid creo que los fans de fanatic tienen miedo de cualquier partida de fanatic ahora mismo ahora mismo sí porque no ha sido un equipo particularmente muy estable y la de ayer fue no apta para cardíacos vamos a ver si hoy tienen una partida un poquito más calmada los chavales el pick de ceri desde luego el gran poco de tranquilidad pero enfrente ya decíamos antes uno de los mejores y acaba de sacar bceo una estrella por su parte el chaval que se autodenomina en solo q chobi fanboy empezando a jugar campeones precisamente porque los jugaba chobi y la zoe era uno de los que empezó a utilizar en la leg debutó con él y fue tan potente literalmente que se la perma banearon el resto del split bueno es que buena temporada en el debut de en el debut de bceo en la en la ley que era o zoe o nada era y ahora ya se ha desarrollado un poco más no como como jugador pero en su momento zoe era su mejor cierra fanatic con este pick de horn para wunder una apuesta también muy de cara a los últimos momentos de la partida con ceri con el propio or también abse también yo creo que justificado el pick de la campeona después de lo que de lo que jugó en el día en el día de ayer pero estás enfrentándote a múltiples amenazas seri que al final lo que necesita es precisamente espacio para corretear leona te lo va a poner difícil te lo va a poner muy complicado vi también te puede llegar a poner complicado bceo si te da una burbuja somnijera no soy particularmente fan de la leona aquí creo que nautilus habría sido más interesante aunque no sea tan buena contra renata glass para ari y para seri me parece un campeón que es mucho más sencillo porque las cargas de profundidad de igual lo que saltes te las llevas puestas supongo que la lógica es que ya tienes a vi para eso bueno entiendo pero como decía un profesor mío cuanto más azúcar más dulce eso vale sí sí entonces el draft en general me gusta más el de misfits por campeones como buen con campeones como seri que creo que es muy perdón como seri no como si vi que me parece mucho más fácil de hacer funcionar que la propia civil creo que va a necesitar salir muy por delante fanatic no tanto en oro sino en cuanto a proactividad de la partida marcar ellos mucho las acciones con esa ari en el carril central y el horn sinceramente como last pick entiendo la necesidad que tengas de buscar herramientas de iniciación y que bunder está casi siempre jugando en un lado débil del mapa porque fanatic le gusta jugar de medio para abajo pero es que es un matchup casi gratis para la buen que ha sido first pick se te puede ir de manos muy fácilmente irrelevante esta partida última de la fase regular misfits contra fanatic para los fans del equipo naranja es nadar o morir si ganas a play y os si pierdes te quedas fuera de los play y os y de las posibilidades de pasar al mundial en un año en el que europa vuelve a tener cuatro plazas para la mayor competición del año sería durísimo sería muy duro el sabio dos años donde tengamos cuatro plazas es decir de seis que entran a play y os van cuatro y para mantener las tradiciones no hombre jornada 18 última partida máxima tensión fanatic pausa lobby vamos a tener que esperar un poquito antes de entrar en la grieta vaya cortada de rollo porque estaba con la música de entrar a la partida y de repente pues algo pasa está la árbitro comprobando que algo está en el monitor de upset no tenemos información al respecto zanzara mira travieso a cámara amplia su champion pool estoy feliz de que zanzara está de vuelta y que le vaya bien zanzara es una persona que yo aprecio porque es y lo voy a decir una persona que es divertida de ver en entrevistas siempre es uno de esos pros que cuando habla porque le pones un micro delante si siempre te va a dejar algún clip el el split pasado fue fría el joya el año pasado fue pay your taxes paga tus impuestos y este split le mandó un recadito a astralis cuando le pusieron el micro delante no en la leg sino en la lfl porque recordemos que el principio de temporada estaba en mis fis premier el equipo de academia y dijo aquí viene la cita me unido a una organización que tiene interés por ganar y esto lo dijo cuando ganó por primera vez en con mis fis premier creo que empezaron también con un 0-3 0 algo empezó durito el split también para el equipo academia entraron a play yo no sé cómo está viendo el al fl en los play ellos que han pasado unas cuantas sorpresas por ahí por el camino han pasado cosas pero hombre llega lo suben a la leg le dan la oportunidad le dicen es tu meta chaval se está jugando pop y se está jugando trándele es tu champion pool saca telescarrer también no pasa nada dame lo todo zanzara ha aprendido el truco de la vi y 5-1 desde que la han subido al equipo principal les va bien efectivamente no con 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 zanzara encaja muy bien como tú decías con lo que se está jugando ahora mismo de hecho está diciendo piqueas un trándel delante de mí a quién te crees que le vas a jugar esto zanzara y razork que tampoco son ajenos uno al otro no por evidentemente duele de superliga 2018 la cantidad de veces que se han cruzado en la leg pero finales de este rack de verano 2019 ya hayan con origen bcn sí sí está en tenerife veces zanzara no sé si llegó a costar en kif antes de origen siempre recordará que el quinto mapa con él siempre recordaré yo siempre recordaré a zanzara haciéndose el rojo desde el lado azul flasheando level 1 sube a level 2 flasheado por encima del muro y va a buscar el invade del equipo rival zanzara es una mente privilegiada porque desde que existe el hextello lo ha usado casi siempre en la jungla a ver la lógica es pues tengo otro flash es un poco peor hombre pero pero salta muros o sea lo de lo de hacerse el rojo flashear el muro y luego invadir lo hace pinut a día de hoy y es la mejor popi del mundo lo lleva haciendo zanzara desde 2019 y nadie dice nada yo creo que le dimos bombo está plagiando bueno a zanzara yo lo dejamos el debate ayer pero sí la respuesta es evidente dejamos el debate evidentemente sí tenemos pausa todavía y es que para añadir un poquito más tensión al asunto creo que no vamos a tardar demasiado ya en ya en entrar los fans de fanatics están se han terminado ya de comer las uñas están empezando con los dedos chavales pillados yo qué sé unas palomitas unas pipas algo dejad de de mordis que daros las sueñas o vais a acabar o vais a acabar muy mal pero pero es que al final es una partida que puede ser histórica precisamente por muchos motivos qué está pasando bueno qué pasa en general con los superequipos este rack a los dos superequipos no que eran en principio de los que se hablaba al principio de año vitality por un lado fanatic por otro vitality nos dejó ya fríos en primavera fanatic se quedó a medias también en esa en esa temporada y ahora es que no sé o sea fanatic uno uno se va a quedar fuera de play sí pero fanatic o bueno no puede que no pero la verdad es que no está el señor del sujetador de ahí está no voy a seguir con la conversación de mellado de ayer pero que iba a decirte ya nos dijo que le interesaba de todas maneras al respecto en fanatic en primavera fueron primeros en fase regular luego terceros en play es que dices vale no es lo que esperábamos porque esperaban ganar evidentemente pero es una es un resultado que dices vale es aceptable está bien es un top 3 bueno cosas que pasan pero primero en fase regular ha ido bien el verano es lo que de verdad ha sido como muy sorprendente del equipo y ahora la van viene razork con la porra en la mano por razork efectivamente al final irrelevant que respeta también zanzara que está por la zona pero vemos la agresión muy en early humanoid que se asoma también fanatic madre mía terra que está ya la hamburguesa dando vueltas y es nivel 1 razón que dice este bufo azul me lo quiero quedar yo zanzara que va a empezar por los lobos así que parece que el campamento se lo queda pues se lo queda razón también yo creo que mis fitsado que su level 1 tampoco es gran cosa quiero decir zanzara ha empezado con la e que bueno no es una grandísima habilidad a la hora de duelear con nadie si empieza con la e buen pues bueno pues poco más puede conseguir aparte de acercarse y tener un poquito más de velocidad ataque pero no debería poder guansotear a nadie y la zoe no va a empezar con la pompa entonces la línea sería una miseria para ella razón no parece que se pueda quedar el gron porque zanzara no ha gastado el smite se lo puede hacer pero el bufo azul sí que se lo ha quedado por razork en todo este tiempo así que ahora mismo puede cubrir su jungla y habrá sacado un campamento que no es poco de ventaja en este matchup individual no va a ser la mejor ventaja del mundo que conseguir pero al menos fanatic está trackeando y teniendo control absoluto de dónde está zanzara absolutamente no dejaban a la visión ahora razzur que está recogiendo su propio bufo rojo lo opinía también el equipo de misfits saben que está por esa zona y humano y teniendo intercambios intensos arizo en la calle en la calle central haciendo paz en razón no de la de arriba hacia abajo no quiere jugar evidentemente para la línea de wonder que está jugando un horny que va a pasar bastante mal mersa que se hace hacia adelante le puede salir fatal buena garra por parte de gilisand mersa tiritando con el ignite se revuelve con la electricidad de zeri destello fuera para el suporte del equipo de misfits pero esto es muy doloroso está la oleada todo el rato a favor de misfits es verdad debería llegar hasta la estructura y se va a baquear pero has perdido el destello lo cual te podría dejar bastante vulnerable a un ganqueo de razzur que está por la zona es cacha eterna del suelo que bonita es zoe bueno bueno tiene que flashear que justo es esto eh que buena mecánica te juro te juro que lo he visto y dicho esta escarcha eterna minuto 3 de donde ha salido dicho ah hombre que esto es claro esto pasa ya no le sale en teleports pero le acaba de salir un cc de gratis en tu cara cuidado aquí humanit que se queda sin destino también zanzara que va a recoger el cangrejo en la zona inferior se puede quedar también el de la parte de arriba que no lo ha reclamado nadie todavía así que puede ser puede compensar zanzara un poco el hecho de haber perdido la azúcar es que guay mceo mata un minion sale una escarcha eterna le pega un olín aquí tenemos un momento de volver para atrás un segundo en el tiempo pero literalmente rng sí o sea te puede salir una basura te puede salir algo que te gana la línea de aquí le saca el destello hermano le saca la prio y ahora no puedes defender si eres fanático del cangrejo porque eres uno menos o sea es que es que quiero decir o sea flash fuera para humano en una partida crucial que significa playoff o morir porque te ha salido una escarcha eterna del suelo te la ha dado un minion ha venido un minion claro un minion sindicalista y te ha dado la escarcha eterna y dice toma para ti te podría haber dado no sé un surelia por ejemplo y habría dicho bueno pues un poco de los llamados tampoco me ilusiona no sé qué tal pero no te ha salido en la escarcha eterna le clavas todo el combo y humano y tiene que gastar el destello súper pronto pero bueno a ver ni mucho menos esto va de cantar toda la partida para el conjunto de fanatic en contra pero es una de las cosas que pueden ser muy frustrantes cuando juegas contra una hombre va a ser un argumento que se nalvole en twitter esto yo lo tengo clarísimo me da igual yo he sido bastante abierto con que hay dos personajes que absolutamente desprecio del lol uno es no estoy de acuerdo contigo pueden ser los míos también se va a resetear la bola en de fanatic razón que se queda un poco solo gilisán que le está cubriendo también mientras reclama este campamento de golems no sé si no creo que quieran divear ni nada por el estilo viene vi se va a encontrar con la sorpresa de que no hay nada por recoger razón te estás vaqueando en un guarda yo que tú vale vale lo sabía el equipo de el equipo de fanatic y aquí no pasa nada upset que se vuelve compra tiene una colección tremendísima de espadas largas mientras que ni un sigue con esa guadaña con la preferencia en el en el bolsillo aquí un eres el que peor debería estar pasándolo en este en este matchup y a pesar de todo creo que está aguantando muy 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 decentemente minuto cinco de partida no hemos tenido primera sangre así que las cosas siguen increíblemente tensas tan solo hemos tenido ese momento de angustia para los fans de fanatic en el que humanoide tenía que acabar quemando el destello y zanzara que se va a mostrar aquí en el carrer inferior pero ese guardián a punto de expirar le ha delatado si además zanzara con lo que va el ping war con lo cual bueno se lo ha podido llevar creo pero igualmente ha cumplido su función el guardián va a empezar el dragón una de las virtudes que tiene bien es el hecho de que la w te permite hacer objetivos con mucha vida relativamente fácil y una de los cambios es que los dragones tienen más vida pero también pegan menos con lo cual un personaje como vi que tiene el escudo de la pasiva puede más o menos tanquearse los dragones puede ser un regalo muy bonito razón no se entera de que está haciendo el objetivo en un razzur que va hacia adelante el pilar buscamos a mersa recordamos no tiene destello mersa que se hace hacia adelante puede ser la primera víctima la primera sangre para el equipo de fanatic la garra de renata que lo peina y la primera kill que se la concede fanatic que en bandeja de plata a su tirador balones a upset y que invente cambian ese asesinato por el dragón de océano claro cuidado con beceo que es level 6 puede gastar los portales para acercarse la bomba se la tira al minion con lo cual no va a haber olín se encuentra razzur de nuevo con zanzara pero sabe el ruso no lo sabe el español de momento el corazón ha sido bueno en medio de aquí no va a llegar a nada más te imaginas que hubiera salido el solar y antes que no hubiera podido hacer el olín bueno no vamos a indagar mucho más en eso el dragón para misfits que le va a dar una fase línea un poquito más fuerte a los conejos mientras que la primera sangre se la queda posiblemente el jugador más valioso en la composición de fanatic de nuevo a upset empezando por delante puede convertirse espadas largas en un carcaje del mediodía de momento el cetro vampírico que aparece para tradear constantemente contra una civil que te va a dar aunque sea de daño colateral con la inferior que hace que lo va a lo va a agradecer ya estamos viendo que a la mínima oportunidad en renata busca una una cut traviesa que puede acabar pillando a amersa va a amersa por ejemplo pero bueno una primera aquí el muy muy valiosa para una serie de un paso al frente en el día de ayer en la partida contra contra vitality sobre todo en un momento donde prácticamente estaba estaba todo perdido ya sabemos cómo se pone de momento 500 de oro de ventaja para el tirador de fanatic va un poquito también por delante razón que la zona de la de la jungla así que fanatic empezando como en pie podemos decir 800 de oro por delante pero su historia ya la hemos visto que es un equipo que a lo largo de su historia da igual el roster acumulado ventajas y a veces no ha podido cerrarlas es algo que caracteriza al equipo y es que nunca te aburres viendo sus partidas para bien o para mal de todo ha habido en la historia de fanatic al final es una de las organizaciones más longevas aquí en el league of legends europeo pero de momento si hay noticias positivas también hay unas botas de mercurio en medio para un manera de estar un poquito más a salvo la velocidad movimiento clave en estos matchups y de momento zanzara que va a optar por la vil parece de desgarrador divino un poquito menos tanque pero más capacidad de explotar los objetivos por parte de el jugador de misfits lo único que quiero ver cuáles son los planes de los siguientes minutos para ambos equipos porque va a salir heraldo es minuto 8 no hay dragón porque se ha hecho misfits anteriormente este es el timing donde solemos ver o bien rotaciones del súper arriba o bien directamente swaps de línea para presionar el heraldo de momento parece que se mueve primero fanatic pero sólo el support realmente se está moviendo se está moviendo fanatic parece cuidado aquí humanoide utilizando la definitiva hacia delante gilisán la garra que se ha ido para cuenca veceo que quema el destello le sigue buscando humanoide viene también razor veceo que ha conseguido salvar la vida quemando todos los sitios de invocador inmersa que tenía ganas de volver a entrar ahora que ya ha recuperado el destello pero la hoja del zenith era mala están fallando los supos habilidades claves porque si la petón de manos de renata glasco hubiera impactado eso era una kill 100 por 100 estaba también razor que ha asomado por la zona está todo el mundo aquí escondido busca el reset misfits pero está en ventaja o beceo beceo que no tienes destello beceo beceo la joyita que se queda muy tocada le saca el dedito llega el gas de renata gilisán que a punto de morir no pilla finalmente a beceo el apretón de manos no está amable gilisán no saluda tierra cuando entra en una habitación no te da la mano no te da dos besos no te da nada erra de nuevo con la habilidad y misfits que sale de adelante gilisán que está muy debilitado ojo con esto que me está cargando la q la falla una vez más esta partida muy marcada por los fallos mecánicos la cabra que viene la cabra que vuelve doble no capi que lo esquiva también con la definitiva bunder a punto de morir llega el bordado merce a punto de caer wonder con la b doble wonder que no puede resucitar persigue gilisán que el último básico le da el asesinato y relevan mientras tanto haciendo sus cosas en la parte de atrás ellos quieren matar a zanzara al corazón aquí el que acaba en humano y relevan que sigue respirando todavía que sigue buscando la agresividad sobre un humano y que no tiene maná y un gilisán que no tiene vida de momento la cosa que ha sido muy caótica intercambio de asesinatos por parte de los dos equipos y los fallos mecánicos que se han notado pero ha habido algún que otro destello ahí de cosita bonita la cabra de bunder que pintaba bien y le ha pegado a zanzara pero zanzara gastaba su propia definitiva para que el no cap no significara nada befeo que ha vuelto a línea después de marcharse porque estaba muy tocado se queda la primera placa de esta torreta del carril central y el heraldo que no se lo ha hecho nadie finalmente tenemos aquí la repetición la q de zanzara bueno buenas cadenas de gilisán que no acierta sus skills pero los del enemigo los esquiva aquí la cabra definitiva de zanzara para que no pillara el no capimersa pivota de hecho un bunder para intentar salvarse atrayendo a todo fanática hacia arriba alejándose de humano en que no tenía mucho maná pero cualquier spell podría haber significado un asesinato más ignoran por completo y relevan que dice bueno voy a cargarme a razor porque alguien tiene que morir y ha sido un 2x2 en total en la jugada si me salen las cuentas pero si vemos el directo con la prio de medio misfit se va a quedar el primer heraldo de la partida es que te diría que al final la jugada le sale bien a misfit ha sacado beceo placa en la calle central se ha llevado el heraldo cuidado con esto razón que está en la parte en la parte de abajo y es que mientras tanto upset pues está haciendo lo propio fanático está mucho de esto con sus tiradores tengan el nombre que tengan ya las cosas como son lo deja solo zonera se evita también que la otra que la otra bolsa acerque a la placa en que se lleva upset en solitario ahora arco school minuto 10 no ha comprado más pero esto es un pobre no matan las botas es debatible pero de todas maneras el dragón sale en 6 segundos tiene un baqueo de ventaja upset no ha podido comprar el mítico todavía neon que se quedaba solo viene de baquear con lo cual no creo que pueda volver a petar la b y comprar el objeto completo esto significa que fanatic tiene una ventaja de itemización curiosa que puede aprovechar para sacar el segundo dragón de la partida pero uno llegan tarde dos heraldo en medio esto puede ser primera torre para el equipo de misfit exactamente como vimos la torre que se va a quedar excepcionalmente tocada y está lo defiende como pueden el heraldo que no derriba la estructura pero sirve a mis 6 para ganar prioridad en la calle central y rotar conquistar el río donde sí que tiene visión fanatic porque tienen el control del cangrejo pero esto se pone muy muy tenso cuidado aquí el pilar era bastante prometedor esta vez el apretón de manos que sí que impacta sobre merza pero no había realmente ningún objetivo sobre el que poder colapsar lo pushe a fanatic a través todo de la calle central pero es que vi estallan el foso del dragón y sería el segundo das hacia adelante por parte de humano y la cabra que viene la cabra que va levantan por las nubes a la joyita humanoide que se lleva el asesinato jugó en esto bastante debilitado merza que se mete mitad de todo el mundo sobre todo josé ni relevan que va con el bordado haciendo daño con buen fanzara que no ha podido reclamar todavía el objetivo neutral y ahora mismo fanático las barras de vida muy tocadas a pesar del 5 contra 4 no las tengo todas conmigo no vale se calma es que tampoco tiene tanto es verdad que tiene poca vida fanatic pero no hay tanto busca la composición de misfit si quitamos a zoe por supuesto que ya no está en la ecuación va a perder el objetivo neutral misfit salvo que lanzar alguna locura sale gilisam para zonear al jungler ruso y esto es un dragón que se resetea para el equipo de fanatic pero va a acabar subiendo al marcador han tardado porque no habías más en la pelea anterior pero y al menos sabes que el alma primero no va a ser muy importante porque es de nube aún así pesa todo tengo que decir lo que enfrenta y una civil y una buen que les viene de locos así que cuidado con eso y reparte los dragones del principio de la partida con lo cual esto significa que el alma va a llegar relativamente tarde diferencia de oro prácticamente inexistente entre los dos equipos después de la kill que recogía fanatic y tengo que decirlo por pura codicia de bceo de estar separado intentar jugar aquí con la pompa para zonear no respeta lo que puede hacer fanatic lo lee perfectamente bunder lo levanta por los aires en la portal de zoe está muy bien para esquivar cosas pero siempre vuelves al punto de origen con lo cual es bastante fácil apuntar los skills los consigue la kill fanatic y con uno menos mil fin nos atreve a pelear exactamente todos cuatro en el marcador ahora mismo la diferencia de oro prácticamente mínima realmente hay doscientos en favor del de fanatic ya lo estamos viendo porque buen pues ha cogido carrerilla 101 crea grietas en el inventario de irrelevant que desde luego no va a hacer honor a su nombre en esta partida o no tiene pinta de que buen vaya a ser irrelevante para nada en este en este encuentro tenemos también verdugo de kraken en el bolsillo de de neon por ejemplo muy cerca de las gravas debe ser que las botas que las ya no aparecía en el bolsillo de upset que llevaba también esas runas de inspiración de secundarias así que han llegado las botas gratis sí eso es importante han llegado justo de hecho cuando estaban defendiendo la torreta de heraldo neón que empieza a picar un poquito tampoco demasiado humano y jugando con fuego porque está enversa por la zona que venía de guardear el río ven con la flor del adivino a gilisán saben que humanoid está relativamente solo pero como decíamos antes es difícil con leona dejar clavada a la gente no tanto como otros compañeros de equipo al final tiene tres altos ari renata glas que en cambio tiene mucho más suculenta pero a lo mejor es fanatic el que busca la acción uff destello de inmersa para esquivar el besito que le mandaba humanoid leona que se vuelve a quedar sin destello yo creo que esto además es muy importante teniendo en cuenta que leona es una campeona que amenaza extra cuando te puede hacer flashe humanoid se queda también sin esa sin esa definitiva pero pero flashe era yo creo que works para fanatic una herramienta menos para merza pero igualmente la prioridad se la va a quedar misfit está puseando medio zoe y no hay placas esto puede ser la primera torre en cualquier momento para el equipo de los conejos de momento no se van a poner en el carril inferior humanoid con esto alcanza el level 11 el corazón ha llegado le ha dado en base estoy seguro de pues dímelo a mí de todas maneras ha podido marchar para base y con esto no ha ido cazada creo que era más por tiempo que otra cosa no creo que puede hacerlo sincero ya ya yo tampoco no pero al final siempre está bien molestas el molestas el recol ya sabemos que por ejemplo los angelis que le gusta bastante oye y defiende fanatic todavía esa torre de tier 1 de medio yo creo que al final la primera torre debería acabar escapándose para para fanatic y ser para para un misfits que poco a poco le está comiendo la tostada date cuenta que hemos tenido en cierto momento diferencia de un más o menos y ya está el oro prácticamente cien por cien parejo desgarrador divino para ambos con las por ejemplo ahora mismo en el inventario están está haciéndose de rogar el mítico de los midlanes eso sí sí pero debería tenerlo prácticamente ya o manu lleva un rato sin paquear al final si la diferencia de ahora ha desaparecido sólo por las placas que sí que ha podido reclamar misfits que no ha podido sacar fanatic aún así es lo que tú dices quiero decir la toplein debería de ser poco a poco y sostenible para bunder no porque se vaya a morir pero sencillamente porque le va a hacer daño poco a poco la buena y lo va a echar y la torre estaba recibiendo daño la de media está volviendo que le queda literalmente dos autoataques y se ha quedado el azul haría sí que esto no es ningún problema pero igualmente ya es que con las que me ha costado reconocerla te lo prometo que me sabe que a renata y me he quedado rayadísimo porque la paleta de colores es igual de las dos skins que han escogido esta torre está hecha esto va a ser para mí on que creo que es más amenazante que veceo en esta partida y la torreta que se queda golpe es imposible hacerlo presión sin fanatic dejo que los minios la tiren y que no se lleven a la primera torreta no se va a llevar que las que no el ya se va a llevar que las que no el oro pero bueno a ver esta torre está virtualmente destruida así que vale 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 y gilisán que y es que nadie pese a gilisán que lo pilla debí con la definitiva nada que hacer por parte de renata que las que ha sido víctima de la cadena de cc humanoide que tiene que quemar la ulti los impulsos espirituales ojo con la pompa somnífera no te quiere mandar a dormir la siesta y orn dándose de cabezazos contra la torre de tier 1 en el carril inferior nos lo ponen en la pantalla pequeña abajo a la izquierda para poner el 1 a 1 en estructura su manera utiliza la última carga de la definitiva ojo con eso que veceo vuelve a tener una escala eterna ya sabemos sabemos lo que pasa humano que no tiene de ulti sí que tiene destello raptor que acompaña a su mid laner y me imagino que wonder ahora debería llevarse la torre de voto si debería pero segundo heraldo también para el equipo de misfits que va a tomar control absoluto de esta partida con la torre de medio ya tirada y otra su colección que pueden tumbar las cosas que pinta bien para los conejos hay pinks en el dragón salen 30 segundos se puede marchar bundle para base y volver a tiempo creo por la mínima pero parece que va a optar por seguir presionando lo mismo de fanatic igual no tiene una cantidad de oro en el inventario suficiente como para que la compra marque la diferencia y prefieren presionar tener la visión el control de la zona y que sean misfits el que tenga que venir humanoide está en la topside es cierto pero tienen ya el teleportar disponible y está les atado porque es minuto 17 fanatic que se está quedando un poquito por detrás en este mapa heraldo en medio de zanzara extraño cuanto menos pero creo que quieren tradear la torreta de tier 2 por el posicionamiento del dragón esto es una esto fuerza una decisión para para fanatic no quieres defender el heraldo o quieres pelearte por el por el segundo dragón y evidentemente una torre de tier 2 sobre todo la calle central vas a querer salvarla lo máximo posible heraldo que a pesar de todo va a acabar dando el cabezazo no ha podido upset aguantar el objetivo neutral y mientras pues misfits se ha salido con la suya el cabezazo el heraldo del cabezazo controlan el río y se van a llevar el segundo dragón para el con positivo para fanatic que es que un monote está intentando reclamar la primera torre de la tople y nos lo ponen en pequeño rastor que está por la zona de los dragones que ya aguantan bastante pero bceo está haciendo de guardaespaldas la pompa es buena y no va a llegar el jungla español a robarlo veremos si la tienda es buena teleport también por parte de ari dashea a upset a través del muro llega el gas de renata que esta vez sí que impacta también rastor que se queda totalmente estuneado intenta revivir se quiere llevar el objetivo neutral pero lo ha reclamado finalmente el equipo de los conejos se queda muy debilitado su mano y buscando el cc la e de mersa pillando a gilisang que se queda muy muy low wunden encerrado en el pit ojo con esto aps le salta al arco escudo inmortal las barras de vida de fanatic que están prácticamente desaparecidas mersa en el otro lado carga la q zanzara contienen el que respeta y no ha buscado la play de la locura que se ha ido para buscar un corazón le sale amargo esto una vez más al equipo de fanatic que ha perdido vidas ha perdido recursos y no se ha llevado el objetivo neutral 2 por 2 de nuevo lo ha jugado bastante bien humanoide hay que decirlo porque es importante aquí la cabra que no es buena porque la tanquean y con el scuante hechizos pero esto va a dejar un camino bastante bonito y es que va a saltar humanoide por encima del muri le va a calzar el primer encanto a nuestra amiga zoe que prácticamente la guasotean antes de empezar mientras cae uno de los primeros de fanatic era rastor que aquí humanoide otra vez va a encontrar otro encanto esta vez encima de nion lo vamos a ver en apenas unos segundos mientras zanzara entraba con todo aquí está el encanto por cierto que deja completamente vendido a nion que pierde mucha vida y mersa completamente aislado piensa milfiz que puede perseguir y al final se da cuenta de que es un vano intento mersa se queda colgado lo sabe absel se va por encima del muro mientras al resto de sus compañeros perseguían a los chicos de misfits la r de hernata las prometía mucho pero sólo ha pegado a buen y estaba en la w con lo cual no ha valido para nada y como mucho ha zoneado un poquito al resto del equipo de los conejos pero 2 a 1 en los dragones para misfits mientras que el tradeo de kills tampoco beneficia a nadie pero al menos las de fanatic están cayendo donde te interesan 2-0-1 para humanoide es terminado 3-0-1 para ceri huracán de runa han terminado el inventario ves el oro y está tan parejo y de hecho mis fichas ahora se ha puesto un poco por delante incluso y la partida está excepcionalmente tensa pero sí que es cierto lo que tú dices no que las kills en fanatic los recursos están donde los quieres en humanoide y en el propio upset que ya tiene el segundo objeto terminado huracán de runa para una ceri que va a ir a más y más humanoide además ha completado el reloj de arena de zonia con una indemnización que va a buscar las cazadas y entrar buscar un corazón tirar el cómodo de habilidades aguantar hecho en oro en el otro lado bceo bastante más rezagado ha hecho mucho hincapié fanatic en colapsar sobre el mid laner del equipo del equipo de misfits pero yo te diría que la amenaza sobre todo desde el lado de misfits viene de la top lane y relevan va tremendo es top farm ahora mismo de la partida se lo está disputando con humanoide crea grietas botas mercuriales una vara explosiva en el inventario pero sobre todo muy 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 por delante de un wonder que al final tiene otra tarea tiene otro rol en esta partida pero buen buen puede ser un problema muy serio para fanatic tengo curiosidad por ver cuál va a ser el segundo objeto le roba el azul wonder a buen así que una pequeña victoria moral para el top laner de fanatic que está acostumbrado a tener que pelearse por los luts en los juegos de todas maneras ha completado unión el segundo ítem el bailarín espectral así que no va particularmente por detrás la sivir aunque sean 600 de oro no pueden no tienen por qué suponer una diferencia ahora bien no hay objetivos neutrales por los que jugar fanatic ha pulsado el carril superior abajo estaba invadiendo misfits como hemos visto pero la torreta es difícil de asediar contra una sivir se conforma fanatic con el control de la parte superior del río pero es minuto 21 la amenaza del nashor sencillamente no es real todavía ahora es el cuestión de intentar que el equipo rival cualquiera de los dos le interesa lo mismo que el equipo rival ponga los pies donde no tocan hacer una cazada desestabilizar la partida porque si no vamos a estar esperando al siguiente dragón que sale en un minuto y 37 segundos y la partida va a ser muy diferente en ese punto de donde ha sido en el anterior porque ya hay segundo objeto terminado en bunder la fuerza naturaleza que es mucha resistencia mágica que le va a venir bien pero sobre todo efectivamente ese bastón del vacío en buen la vila ahora de buen es mucho más de one shot se ha quedado atrás el diente de nashor ahora es llama sombría rabadón bastón del vacío objetos que acumulan mucho más poder de habilidad que antes para que la definitiva destroce barras de vidas del conjunto rival momento tenso aquí ahora en la calle central yo creo que fanatic sobre todo lo que le está pidiendo avanzar en la partida esta situación de la situación de medio mis fichas hecho un trabajo increíble derribando la estructura de la calle central en el segundo oraldo que daba incluso cabezazo en la torre interior mientras que la de mis fichas está prácticamente nueva no está prácticamente con él con el lacito y para regalar queda menos de un minuto para que aparezca el siguiente dragón sería el tercero para el equipo de los conejos que se quedarían a punto de alma yo creo que aquí ya sí que te va picando un poco más venir a pelearlo sí es una situación un poquito más incómoda que como decíamos el equipo de mis fichas la aprovecha bastante bien el alma de nube así vivirle viene de locos y ahora la propia buen también la visión de misfits que está clara todo el mundo tiene guardianes de visión total y nos van a colocar en el río el tercer dragón quieren que sean para ellos fanatic que llega tarde a la cita y van a tener que reclamar la zona a base de poner el pecho e ir haciendo los face check uno detrás de otros agrupado misfits todo el mundo falta irrelevant que está en la botlane y no va a tardar mucho en aparecer con sus compañeros de equipo si es necesario fanatic podría decidir no meterse en el río para llevarse la torreta del carril central pero sale misfits baitea un poquito bceo buscando la pompa que no llega cae al suelo apenas se ve con esa skin pero de todas maneras esto significa algo viene misfits buscando pelear y bceo que vuelva a buscar la pompa es buena encima de humanoide no va a seguir la jugada el resto del equipo la torre cae pero el dragón se lo está haciendo neon efectivamente no pero es el precio que ha decidido pagar fanatic no en pos de la estructura de la calle central que va bastante despacio todavía puede pelear el equipo de fanatic que relevan que está zoneado bceo en el otro lado llega la llamada del dios de la forja veremos si conecta el cabrazo que hace gol no impacta utiliza aps en la definitiva y relevan con el bordado ha borrado a gilisang zanzara que se lanza buscando aza buscando a humanoide que se revuelve mundo es bastante debilitado cuidado con esta pelea puede ser la condena para el equipo de fanatic razzard que se encara con y relevan que se queda a un suspiro de morir shutdown sobre mí que se apunta a ceri ha quemado el destino también bceo que lo roba lanza hacer se lanza hacia adelante esquiva humanoide también la burbuja somnífera upset y humanoide que son los hircos que aguantan ahora mismo del lado de fanatic del lado del equipo naranja teniendo en cuenta que el resto han muerto las barras de vida están por debajo de la mitad tercer dragón para misfits se ha llevado otro shutdown apset creo que es ya el segundo que se apunta 4-0-1 para el tirador que terra que están los fans de fanatic ahora mismo cruzando los dedos para que apset se ponga como ayer efectivamente aquí tenemos la cabra que la tira para atrás no pilla bceo ya buen es inmune se mete todo fanatic dentro de la w de web mala idea porque los mil cortes efectivamente aceron a su nombre y el bordado prácticamente revienta apset por el camino entra con todo zanzara buscando la vida de humanoide y de paso también zonea la propia serie que solamente le puede pegar ahí el resto de misfits en centra en razor que se haya quedado completamente separado del equipo la teamfight es buena muy buena para misfits 3 a 1 en el marcador y podría haber sido más el año de la última teamfight buen definitivamente es un muñeco de league of legends irrelevante no es no levante no es buena pelea por parte del top laner de misfits objetivo neutral para los conejos que va a forzar a fanatic a venir al siguiente dragón en cuatro minutos bueno en términos de oro unca por delante de de neon los a de carries que se están poniendo bastante tocho y esto hablando por ejemplo de que de que buen va muy muy fuerte la partida de que por ejemplo humanoide ha farmeado también una barbaridad iba y va 2-0-2 pero esos shutdowns que valen su peso en oro gilisang que está dormilón eh está que se quiere echar una siesta le cubre wonder también o con esto consigue escaparse queda a un suspiro tira de surell ya se dice yo de aquí me quiero ir la burbuja somnífera que se la acabó y está aquí al mundo porque si eso le da gilisang es la siesta más larga que te podías echar tienen bueno tiene que resetear gilisang le fuerza en el recol tensión el fanático otra vez es que misfits claro tú piensas esa partida para misfits misfits está jugando con la comida y dicen nosotros estamos en playoff nosotros podemos permitirnos licencias misfits está jugando el estar en el winners bracket de playoff el pilar de razor que es bueno pero sigue siendo un 3 contra 2 de hecho es un 4 contra 2 porque ha venido también neon a la cita ha puseado la botlane humanoide jugando un poquito más el mapa los chicos de fanatic que se encuentran mil de oro por debajo nada particularmente dramático el problema es la composición y lo que puedes ejecutar según avance la partida por un lado uno de los hipercarris más potentes del parche actual sobor en las filas de misfits pegando a todo el mundo con los ricocheros buscando el film genito en el otro el pikachu con el ak 47 buscando repetir la acción en el día de ayer esta partida abuela que va a ser 100% un highlight de los ad carries de ver cuál puede pegar más donde claramente el de fanatic es un poquito más espectacular pero la situación si se sigue repitiendo es que parece que va a ir del lado de los conejos tranquilamente fanatic quiere por el 25 fanatic fuerza una call de nashor no tiene misión misfits no se atreve a venir no tiene misión de la zona es muy pronto la picaresca es importante en el league of legends están controlando la misión están colocando guardianes pero es que el nashor ya está cayendo no llega a misfits se dan cuenta ahora pero no pueden venir al río esto es nashor para fanatic pero hay que salir con vida de la zona tiene que terminarlo ahí está razzor que finalmente lo aplasta y tira de irrelevant de definitiva pero fanatic quiere poner pies en bolborosa llamada del dios de la forja abset que están cerrados en el foso del nashor no pasa nada se desliza fuera de las amenazas barón nashor para fanatic es nicky es nicky no se ha dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde el equipo de misfits hay una diferencia entre estos dos equipos bastante bestia y es los años de experiencia se han dado bastante del lado de fanatic reconociendo una oportunidad que misfits no ha sabido ver y el daño de la composición para tumbar el nashor van a perder la torreta de tierno del carril superior a cambio fanatic pero no es algo que lamenten teleportar a la espalda quieren matar a wend quieren matar a la de las tijeras razzor que se encara madre mía como pega le está cortando el pelotrón de lo manoy queda sea el encanto que es muy bueno es relevant que puede terminar muriendo pero lo que pega este muñeco lo que asegura lo que hace todo se ha dado se lo lleva razzor de un porrazo lo manda a base con la pantalla en blanco y negro no ha podido utilizar el fantasmal sabía que estaba condenado no destello no party asesinato importantísimo este que se acaba de llevar un fanatic que eso sí wend tiene tres objetos se ha hecho el diente de nashor porque hay que cortar y morder supongo que va a estar mucho tiempo macheando a wendor en la silent y que los intercambios largos no soy tan fan de esta administración como la que comentaba antes un rabado me parece que habría sido más interesante de cara a las teamfights que te va a forzar fanatic y que tú mismo vas a querer forzar porque tienes punto de alma de nube en esta partida pero igualmente fanatic a cambio de esa cazada ha perdido la torreta de tierno de top y de dos del carril central lo cual puede hacer más complicado pelear por el alma pero aún tienen el bufo del nashor aún pueden asediar y ceri no sé si alguien lo ha escuchado alguna vez es el rayo y la w es muy molesta a la hora de defender las estructuras cae la torreta en el carril central para los chicos de la elástica naranja y negra 23 segundos para que aparezca el siguiente objetivo y no quieres regalarlo un arma de nubes muy molesta si quieres jugar la silent porque va a ser imposible menorifica ahora el juego que se ha comprado irrelevant el diente de nashor cuando lo lleva ya cinco minutos en el inventario pero está muy tenso todo el mundo no hay pinta que esto puede ser una teamfight que decida la partida con la cabra de bunder viene la cabra viene la cabra la cabra que hace triple no cable tiró un besito manera mersa mersa que desaparece relevan que se mete a mitad de todo el mundo con las tijeras al viento utilizando el bordado cinco contra cuatro en el lado de fanatic misfits identifica que esta pelea no es para ellos ellos no se están jugando nada es un alma de nube y el dragón al final va a ser para el equipo naranja está la cosa muy tensa ahora digo que pasa además está bonita para fanatic le puede servir muy bien hacer y está buscando otra cazada encima de irrelevant humano y con dos cargas de la otra tercera también es que está aquí no es buena un besito le tiró un besito el besito es bueno se ha metido dentro de la zona de juegos de esa web y no se está tanqueando la torre le da exactamente igual le tira el escudo que le sale porque ante todo renata protege pero también ataca torre de tier 2 del carril inferior que puede acabar cayendo en favor de fanatic se la lleva razon y de un bordisco van a por más efectivamente no está irrelevant que es la mayor amenaza ahora mismo para el equipo de fanatic la torre inhibidores el objetivo cuidado con esto cuidado con esto están muy pendientes excel y vitality están muy pendientes excel y vitality el inhibidor de bot que puede acabar cayendo fanatic que puede haber que puede salvar la temporada en esta última partida estaba así en la parte de arriba encarándose ahora con eso el apretón de manos es bueno que elysang hace disengage con el sureya y con la ulti más bien era al revés está bunder persiguiendo a niño para que no para quitar la limpieza de oleadas que tiene el conjunto de misfits porque no la suficiente zoe acaba de sacar petróleo el equipo de fanatic cazada en medio muere mersa vas al dragón te lo haces puseas abajo acabas con irrelevant otra aquí más 403 para humano y 403 también para upset está fanatic ahora mismo tirando de galones en los últimos momentos pero esto no ha terminado de deportar por parte de irrelevant razor completamente vendido tiene destello viene con la definitiva irrelevant para arrandizarlo ojo llega ahí con el bordado carga la q también zanzara razor que quiere pillar la piña explosiva y piña y piña y piña y piña y piña y piña hay que comer fruta cuidado con esto y relevanda sea razor tiene una piña pero el otro tiene un kit de habilidades que habría que hacerse lo mirar razor que finalmente salva la vida contenía una vez más fanatic el aliento porque una aquí el sobra razor que habría sido un problema gordo no hay partida fácil para los fans de fanatic prácticamente que rima incluso neon llega al level 16 no es importante cuarto objeto para upset si es importante porque se acaba de completar el ángel de la guarda efectivamente no se come el muro con la e no pasa nada que sea ahí no vamos a decir nada momento tenso sabemos que es una partida clave fanatic podría empatar contra misfits y si eso sucede sería la primera de las dos veces que se presentarían en el día de hoy pero no hay margen de error si fanatic pierde están fuera de play yo recordemos cerramos la jornada y tenemos los seis equipos de play yo por primera vez francia y se quedaría fuera pero aunque la situación pintaba mal en el early game poco a poco han retomado el control ese natural ha sido mucho oxígeno para fanatic el pilar de trandel es bueno pero no están viendo ni a la zoe ni a la vi en ese arbusto de la parte de abajo un así fanatic es que está interesado en jugar en la parte superior del mapa donde el nasur va a respawnear en apenas un minuto y 15 segundos la presión es obligatoria y limpiar la visión por ejemplo como ese guardián azul que está en el arbusto detrás de donde estaba humanoide es clave para que misfits venga completamente a ciegas no pueden colocar guardianes y esto es un control muy férreo de los fanáticos en la parte superior del mapa ahí está no tienes agua en el canal inferior y bueno tiene teleporte para juntarse con su equipo esa nocazada puede ser clave puede ser absolutamente clave una vez que mientras tanto está intentando hacer presión en la parte de arriba pero es que tienen aquí los de misfits cuatro minutos del equipo defendiendo la estructura de tier 2 va a ver reset los equipos que parece que no van a estallar el uno contra el otro en este momento tan tenso no había objetivos neutrales lo que sale es en menos de 40 segundos el siguiente barón nasur el primero le ha dado voy a decir un poquito de oxígeno a fanatic no no voy a tildarlo de alas a pesar de que el inhibidor de la parte de abajo se lo han podido llevar pero no pueden bajar la guardia ninguno de los dos equipos ahora mismo hay una cosa que está haciendo bunder que es muy diferente a la que suelen hacer los hornos y es que ha acabado la fase de líneas pero en lugar de estar permanentemente jugando para su equipo ha pillado muchos minions en la calle lateral pese a ello si ha perdido unos cuantos va a 260 ese no es mi punto mi punto es la experiencia minuto 32 hay cuatro míticos mejorados en fanatic así que hay más diferencias estadísticas de lo que puede parecer fanatic se ve fuerte para forzar este náser segura parezca no hay visión en misfit ya no sólo vaya tarde sino que además va ciega lo han visto 12.000 de vida del náser tiene que defender el objetivo neutral humano se está marchando pero tiene teleportar corta el baqueo sale fanatic de la zona y es que pueden jugar lento esta era la segunda cosa que quería decir han pusiado la toplane antes de meterse al objetivo neutral la oleada de la torreta de tier 2 y abajo tienes super minions fanatic no tiene prisa durante los próximos 90 segundos para forzar el náser que es el tiempo que van a estar spawneando los super minions ahora mismo en la bolding van a entrar dos de ellos en la base de misfits y alguien se va a tener que marchar para defender la base problema esa cazada vuelva lo mismo que comentaba antes el teleportar para atrapar a razor que has gastado y no ha servido para nada todavía no está disponible en el equipo de los conejos con lo cual si quieres defender la topside o bien vas con uno menos o bien tienes que dejar que los super minions entren en base es muy tanque wonder lo mandas a dormir pero realmente no puedes bajarlo de 100 a 0 no ha podido fanatic reclamar el baron nashor con esta tentativa que iniciaban lo que va a salir ahora es el siguiente dragón de nube que aún todavía es posibilidad de alma para misfits y fanatic que tiene ciertas intenciones de denegar esto en mayor medida teleporta a la zona del río el cangrejo que se lo va a terminar quedando finalmente misfits bascula a la parte a la parte superior fanatic que contiene al equipo llega la llamada de los de la forja y ese pasillo es muy estrecho no capes triple cuidado abset que activa la definitiva gilisang que se queda en el otro lado zanzara que va buscando a esta serie llega el bordado por parte de wain y relevan que se ha quedado bastante tocado carga la q zanzara pero no creo en el colapso ahora mismo del jungla del equipo de los conejos fanatic que va a apuntar hacia este dragón de nube misfits amenaza con el barón ojo con esto entrando en la base wain que se vuelve ya tiene teleport para juntarse con su equipo fanatic que tiene que parar la intentona de baron nashio del equipo de los conejos ojo con esto el pilar es bueno razor que quiere evitarlo mientras tanto wain que empieza a teleportarse con las que tiene que ser muy rápido y la vida definitiva muere que se vuelve de oro y relevan gilisang que está en el otro lado muy debilitado razor que puede estar muriendo pero vinceo ha acabado muriendo duelo de muñecos absolutamente roto se hace de oro boom de gilisang un manet en el otro lado un manet a punto de caer muere muere que vuelve que puede volver a hacerlo se lanzó a merce intentando contenerlo se ha don sobre ar y merce muy muy poquita vida ya sé que se lanza con el destino puede acabar a upset esto es real solamente queda zanzara zanzara es level 15 no tiene definitiva vamos a ver que hace el tirador de fanatic parece que lo va a jugar con calma teamfight donde ha muerto ocho personas y no ha habido objetivo para misfit que ya se regala y va a robar el rojo por si acaso y va para bolden se va a encontrar con es el más listo es el más listo le sabe 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 más que nadie ayer lo hizo y hoy también mira el jugador favorito de los fans de fanatic ahora mismo le hace el lío zanzara le hace la del matu terrak la de esconderse en el arbusto la de fanatic de toda la vida lo mata y se gira a hacerse el dragón le roba el rojo la vida y el objetivo neutral que bonito lo ha hecho aquí bunder cortando la q de zanzara con el nocap luego entra humanoide el charga hasta el cronómetro va a sobrevivir el ruso pero mientras tanto la parte de abajo se han encontrado trándel y feri con la zoe y la güeni vaya por donde han podido ganar ese dos contra dos por mucho que razora que explotas al principio la w de ceri que es definitivamente una habilidad pero no tenemos tiempo para la repetición píxame el directo que tenemos unas horas de fanatic están empezando el objetivo neutral y cae tremendamente rápido bien humanoide cinco personas por parte de cada equipo en esta zona del río viene bceo buscando la q buscando el del estelar en parte encima de nadie se aborraza la cara es buena llama de dios de la forja que es esto si han desaparecido han desaparecido todos en el pasillo para el dios de la forja irrelevant que va a caer también se pone las botas para que se levantan y gritan porque acaban de salvar la temporada en esta partida yo me imagino que van a buscar y van a terminar los de fanatic por la salud mental y capilar de sus fans no es fácil ser fan de fanatic pero una vez más fanatic que va a reclamar su puesto en los mejores de cinco de la leg todavía no han terminado la jornada de hoy porque van a volver a jugar y van a volver a hacerlo contra milfils más tarde en los desempates caen las torres de nexo de los conejos en la última partida de la jornada 18 de la leg programada fanatic reclama su puesto en los mejores de cinco para volver a estar soñando con levantar un título de la leg soñando con volver a representar a la liga en los mundiales fanatic ha ganado a misfit y por tanto se mete en esos playos pero le complica la vida vitality que tiene que jugarse aquí y ahora un partido va vida o muerte contra excel el que pierda se queda fuera de playos respira tranquilo todo el mundo de la hinchada de fanatic el señor del sujetador que seguramente habrá reventado el pecho con la tensión de la partida pintaba bien para milfils el early game pero la picaresca de fanatic les ha dado el mapa les ha dado el tiempo necesario y no sé cuántos años de balance combinados tiene ser y pero son los suficientes para darte el puesto en play ellos yo ha logrado fanatic llegas haces esto y dices estamos empleados no puedo seguir molestando alguien dirá bueno el partido contra misfit fanatic el de desempate es por cuarta o quinta posición no es importante si lo es si lo es el que pierda se va al lower bracket se va al lower bracket y solamente tiene una vida en los mejores de cinco sea que se van a jugar bastantes cosas evidentemente no es tan dramático como quedarse fuera de los propios playos pero ganar de nuevo a misfit para fanatic podría suponer dos oportunidades en los mejores de cinco lo mismo para los propios conejos pero vamos a ver agua que la partida ha sido tensa y nos quedan dos más en el día de hoy chicos dos desempates después de la pausa hasta ahora y Gracias por ver el video. 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 Lo decíamos siempre. Gracias por ver el video. Lo del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé por qué. Gracias. 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 Nos vamos a ir a pausa. Vamos a beber agüita y vamos a volver con unos desempates que son muy muy importantes. En juego la última plaza de play-offs y la última plaza en el upper bracket de los play-offs. Así que nos vamos a pausa y volvemos enseguida. Chao, chao.